Mexican 2015 contra Mexican 2019, ¿qué está pasando? ¡Ay, qué pedo mis Mexicans aquí de Mexical López comentando! ¡Ay, qué pedo mis Mexicans aquí de Mexical López comentando! Estamos aquí con mi hermanito Henry Forzo Estamos aquí con mi hermanito Henry Forzo ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien sabe qué vergas pasó con la letra? No, a ver, déjelo arreglo ¿Dónde está? Bueno, una cosa ya arreglamos Está bien hermoso el Mexical López ¡Perdónenme! Pero quedó chingón Rápido, un close-up de cómo quedó el güey No sé, como que la letra se va así, sin chiste, ¿no? Espérenme, se me ocurrió algo Listo, Mexicans No tenías que ver esto ¡No! ¡No! No tenías que ver esto ¡Lárgate de aquí! No es lo que parece Ya te puedes ir No le digas, no le digas esto a mi mamá Listo, Mexicans He arreglado... ¡Otra vez tú, cabrón! El video va a estar avanzando Y de la nada van a ir apareciendo mascaritas escondidas ¡Oye, amigos! ¿Cómo se encuentran? Hoy es día internacional del pasado La verdad es que no Me lo acabo de inventar, soy un imbécil Dejen bajo esto para que me sienta más ¡Oye, amigos! Me quedé sin ideas Tengo que admitirlo No tengo ideas, amigos Pero vamos a ser Reaccionando a mis videos antiguos Porque sí Bien, como pueden ver Aquí tengo los videos de YouTube Tengo un chingo privados Porque me da cuenta Como pueden ver He estado subiendo videos Desde el 12 de junio del 2014 A este canal Porque llevo exactamente 7 años Subiendo videos a YouTube Tenía otro canal Que hacía loquendos Y el canal sigue por ir regado Quien no encuentra el chill Le doy mi virginidad Así que vamos a ver Mis videos antiguos De este canal Tengo No, no he seleccionado ninguno Vamos a irlos viendo No se burlen de mi voz, amigos Todos tenemos un pasado oscuro Que queremos olvidar Excepto a José José Que es cierto Acabo de fallecer el día de hoy No mames Vamos a ver Una speed art Aita un gameplay Se lo hacía A mis youtubers favoritos No mames Y esta música Estaba de moda Dios Lo que agrada Es que ponía Típica música de Doostep Que a todo el mundo le gustaba Y... Nada más Miren, miren Como era todo un gameplay Terror de diversión Pues de un lado Que está riéndose Y de otro lado Pues terror, ¿no? Bueno, ya, ya no hay que ver Eso, qué pena Ah, pero me hizo una banner De mi canal A ver Vamos a ver la banner Que tenía En 2014 Venía Dejé de hacer los locandos Y me acuerdo que dije Si no fue Porque me llamaba Alex05beer Amigos De hecho Si se meten a mi canal Es más Si se meten a YouTube Y buscan Alex05beer Vean el primer resultado ¿Qué parece? Mexican López Por supuesto Que... Sí 37 o 35 videos De los cuales Como 100 están en privado La banda de México Porque orgullosamente Mexicano Un cubo de Micra El logo de Machinima Pásate de verga A ver Había en ese entonces Un drama Con que todo el mundo Quería pertenecer a Machinima Yo actualmente Pertenezco a Machinima Y gracias a ellos Ahorita estoy generando Poquitos ingresos Pero en ese entonces Era como presumirlo Así Presumirlo Así de que Oigan todos Soy de Machinima Todo el mundo así De no mames Yo soy de Machinima Machinima acepta Hasta agarras un moco Así te lo sacas Lo pegas Le haces un canal Y Machinima lo acepta Porque Machinima Acepta a todo el mundo Es incluyente Acepta a los negros Y a los mexicanos Ah de hecho No les he comentado Pero Fátima No sé si sigas viendo Mis videos Fátima Te mando un beso Te amo mucho Con todo mi corazón Pero Fátima Fue una niña Que conocí en la secundaria Es una amiga mía Que hizo la banner Que tengo Hoy en día Este miren Este dibujo Del pug Lo tengo De hecho Tengo de fondo De pantalla Amigos No es que tengo Carpetas porno No quiero enseñarles Mi escritorio Esto debería ser Un nuevo meme Y este era mi banner Todo de este lado Porque en este cuadrito De aquí Salía lo que era La foto de perfil Salía aquí en medio Antes Ahora vamos a empezar A ver Cuando empecé a usar Mi voz Por primera vez Este es el video En el que tengo Más visitas amigos Un video Del 1 de octubre Del 2014 De hecho El 1 de octubre De este año Voy a hacer un aniversario De 5 años Y voy a recrear ese video Estaría verguísima ¿Cuándo es 1 de octubre? En pocos días Hace 5 años Tenía 11 años Mexigan Que está pasando Tiene 40.881 visitas El video con más visitas Del mexican Después de El porno Que hice Cuando era pequeño Holy shit No me acordaba Ganaste este round Mexican del pasado Espérate Vean Vean Mi introducción La introducción Del little mexican house Y el video de Fernanfloo Por favor No te olvides El video de Fernanfloo Ahora soy super fan De Fernanfloo Fernanfloo El carácter número uno Quiero que puedan Escuchar esto En cleverboy Punto com Por TML Alex Beer Por TML Alex Beer Que sería TML Mexican pendejo TML Que es de Mexican López No pregunten No pregunten Ey que pedo Mis mexicans Aquí el mexican López Comentando Ese era mi saludo Güey Mi saludo Ey que pedo Mis mexicans Aquí el mexican López Comentando Mamá Te vas a ver en el video Pues más vale que le cortes ¿Por qué? Que le cortes Porque te voy a dar mi chulada No En cleverbotas Se imaginan Si siguiera saludando así Todos mis videos Estaría cagadísimo El mexican Morrito bien emputado Mis hermanos jugando FIFA en la sala Y el mexican Oh que su puta madre Oh que su puta madre Escucharon a Algunos gritos Tras de fondo Son mis hermanos Que simplemente Comen mierda No seas mal hablado Mexican No Gracias por los 100 subs Pre especial 100 subs Mexican Que nos estarás diciendo Su mensaje Solumina la casa No sé por qué No le di like Si todos mis videos son A ver ya están viendo El dinosaurio que está aquí Es el mismo dinosaurio Que está acá El pingüino que está aquí Es el mismo pingüino que está acá El Buzz Lightyear que está aquí Es el mismo Buzz Lightyear que está acá Nada cambiado amigos Todo en esta habitación Sigue igual desde que inicié Ojalá esta habitación cambie pronto Y cambiara Para que vean que no soy la única persona Que evolucionó Quiero que te sientes A aquel lado de mí Vamos a hacer una comparación De tú y yo hace 5 años Tu intro La de Minecraft La inmortal No ¿Qué es eso? ¿Cuántos pozoles tenías ahí encima? Antes de entrarle a la piedra A ver Vamos a tratar de hacer los mismos movimientos No vamos a recrearlo A ver yo estaba a derecha A tu izquierda Tengo que diga lo que dijiste Oh no mames Efectos de Hollywood No espérate Vamos a humillar al mexican del pasado Y aquí va a estar apareciendo El nombre de mi hermano Por si no La misión bacana No se me ofendejo Porque como loco Así como que pasa algo Y va a pasar Dinosaurios Todo el pedo aquí en medio Cálmate Dinosaurios Para humillar este puto obeso Tú no sabes editar Hijo Bueno ya se fue Eso Esa fue la Esa fue toda la participación de mi hermano Espero que les haya gustado Síganlo en su Instagram Pasa en la descripción Vamos a pegar otra carita Que me dio pena Los audífonos que trae mi hermano En el cuello en ese video Aquí siguen estos hijos Ya están todos Están descarapelados No mames Tienen las mitinas Tienen las miren En verdad que chabelo Bueno estamos con este video Que lo quite Cien putos suscriptores Mira lo hace mexican Es emoción Se imagina que mi especial Mil suscriptores Lo hubiera festejado así Cien No Mil putos suscriptores Pinche música chafa de fondo No mames 101 suscriptores Mira güey 1.38 dólares güey Saben Ganaba güey Saben cuánto gano ahorita Pura madre güey Gano pura verga Ya que algunos tienen las suscripciones en privado Bueno los dejo con Greco Que no va a descargar Ah Sí es cierto güey A ver aquí tengo dos cosas que explicar Antes que era Greco Era un personaje que yo creé Que era lo que no O sea era como yo Pero lo que no se llamaba Greco Quien sabe por qué Y el segundo En cada especial De 100 200 300 500 Creo que hasta Los 700 hice Si no me equivoco Ponía Un Bueno Cada uno De las personas suscritas Miren 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 Y cada Cada persona se sentía especial Por esto mismo güey Y esto es algo que quiero hacer Cuando llegamos a los 1200 subs Voy a hacer lo mismo 1200 nombres así en un video El sorteo falso Porque hicimos un sorteo falso Miren Chequense 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 Este sorteazo Millonario Eh tú ¿Estás triste? Ok Y eso es importante Pero